La Policía Nacional lanza de manera simultánea en el país el plan Semana Santa Segura y con Autocuidado, que busca garantizar la seguridad y la tranquilidad durante esta Semana Mayor, con el cumplimiento además de las diferentes medidas de bioseguridad para evitar que se siga expandiendo de forma masiva el COVID-19 en nuestro país y en nuestro Departamento de Cundinamarca. Para este plan, el Departamento de Policía de Cundinamarca contará con más de 5.300 hombres y mujeres a lo largo y ancho del departamento, con todas sus capacidades desbordadas en la calle, con el fin de incrementar la percepción de seguridad a todos los cundinamarqueses y a los turistas. Además de lo anterior, estaremos realizando más de 300 puestos de control en coordinación con la Secretaría de Movilidad del Departamento de Cundinamarca y el personal de nuestra Policía Nacional. Traeremos a las calles todas las capacidades institucionales, personal de inteligencia, policía judicial, carabineros, tránsito, protección y medio ambiente, infancia y adolescencia y las demás especialidades que tiene nuestra Policía Nacional. Invitamos a toda la ciudadanía a compartir esta Semana Santa o Semana Mayor en compañía de toda la familia. Asimismo, también tendremos servicios en las iglesias y capillas con el fin de controlar el aforo de aquellas personas que ingresan a estas instalaciones. Debemos recordar a la ciudadanía que si tiene conocimiento de cualquier afectación a la seguridad de convivencia, no dudo en marcar en la línea 123 o acercarse a la estación de policía más cercana. Recuerde que es un honor ser policía. Gracias. Gracias.